En el libro hay un artículo que decís que no soportas crepúsculo, que no te gusta nada. Primero porque los vampiros tienen que tener un punto en que son malos. Segundo porque el sol los tiene que matar, no los puede hacer brillar. Y después que ella quede embarazada del niño vampiro, que se le está comiendo para adentro, ella prefiere morir antes de no tener este niño. No me pongan, es una historia de vampiros, un mensaje pro vida. Pido por favor. Ahora, Robby Pattinson me encanta, me parece que es de yo.